¡Cállate! 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 Bueno, me encuentro en mi planta de arándano acá en casa. Digo, a ver si se puede grabar porque siempre se escucha mucho ruido, así que difícil que se grabe bien. Pero bueno, acá está la plantita. Digo, los arándanos están madurando de a poco. Se ve espectacular. Vamos a ver si juntamos algunos. Digo, el follaje está bien. Veremos a ver cómo están. Ahí se ven los arándanos. Se ven espectaculares. Aquí estamos viendo. Capaz con una sola planta no te dé para mucho, pero bueno. Sirve por lo menos para ir comiéndolo alguno o hacerse algún jugo. o para algún helado. Vamos a sacar. Vamos a sacar este que están acá. Y este que están aquí. Bueno. Ahí vemos la plantita en la maceta. Ahí ven. Me quito los arándanos. Bueno. Los dejo con este video hasta por ahí. Gracias. Adiós.